La playa a la casa, la pi negra que es la moneda Tiene una charla en la casa, la pi negra que es la moneda Que la va a sobre la vallenar, que a Santa Marta no le deje de volar Que la va a sobre la vallenar, que a Santa Marta no le deje de volar Buenas palomitas mensagueras, noticias de mi negra oferte Buenas palomitas mensagueras, noticias de mi negra oferte Buenas palomitas mensagueras, noticias de mi negra oferte Buenas palomitas mensagueras, noticias de mi negra oferte